Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hasta el pajarillo haya una casa y la golondrina un nido para el don de poner sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Hola, ¿qué tal? Amigos, hermanos, compañeros aquí presentes, sean muy bienvenidos a un nuevo segmento del Estudio de la Biblia. En esta ocasión vamos a compartir diferentes perspectivas, enfoques, enseñanzas y aprendizajes sobre el descanso en Cristo. Mi nombre es Daniela Frutos y yo colaboro en la Universidad de Montemorelos en la maestría en salud pública. Voy a pedirle aquí al resto de mis compañeros presentes que por favor compartan con nosotros su nombre y a qué se dedican. Gracias, Daniela. Mi nombre es Uriel Suárez, yo soy licenciado en Derecho y trabajo en la Escuela de Derecho de la Universidad. Mi nombre es Oscar Sereno, soy responsable del proceso de admisión en la UM virtual y también docente de sus programas de administración. Mi nombre es Javnia Fede, soy educadora y estoy estudiando la maestría en gestión curricular. Muchas gracias, sean todos muy bienvenidos. Y pues para comenzar de lleno con esta primera lección de Escuela Sabática, vamos a hacerlo con la bendición de Dios y le voy a pedir a Uriel si nos puede dirigir en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar. Señor, en esta ocasión estamos por abrir la lección, abrir tu palabra y te pedimos de tu bendición para que guíes el estudio de este día. Que bendigas a las personas que nos acompañan y que podamos obtener refrigerio espiritual de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes una pregunta para comenzar el estudio de este día. Ustedes, ¿cómo perciben la forma de vida humana? Yo la percibo muy acelerada, fíjate, Daniela, como pareciera que todo el tiempo tenemos algo que hacer o nos inventamos algo que hacer y siempre andamos ahí tras el tiempo. O sea, el tiempo nos come, nos provoca ansiedad y siempre andamos inventando cosas por hacer. Siempre andamos acelerados. Nunca estamos en un momento de paz donde podamos desconectarnos de todo y estar tranquilos. Incluso el sábado, tristemente, con asuntos de la iglesia, a veces andamos todos estresados. Yo la percibo así muy, muy acelerada. Muy bien. Ayer estaba tomando algunas clases y salió el término agotamiento pandémico. Entonces, digo, todos conocemos la situación actual, pero definitivamente, como bien dice Oscar, nosotros buscamos siempre más, siempre tener cosas que hacer, el teléfono, en lugar de que estos dispositivos avanzados nos agilicen las cosas o nos las hagan más fáciles. De pronto las hacen más complicadas, ¿no? Es bien curioso porque pues la tecnología siempre avanza, ¿no? Y se supone que ahora tenemos las cosas más rápido, pero bueno, se supone que ahora si las cosas van más rápido, tendríamos un poquito más de tiempo, ¿no? Pero no es así. Nosotros de alguna manera nos ocupamos, nos ocupamos y no descansamos. Fíjense que yo concuerdo con cada una de sus comentarios. Y justo hay una encuesta del sueño que se hizo en 2020 en 13.000 personas de 13 países diferentes y los resultados mencionaban que menos de la mitad de estas personas que les aplicaron el cuestionario decían que no descansaban bien. 33% de ellas decía que no podía concebir el sueño prácticamente por dos factores principales. Número uno por las preocupaciones y número dos por el estrés, justo con esta parte de agotamiento, ¿no? De exceso de actividades, de trabajo, etcétera. Y bueno, nosotros que estamos en una edad económicamente activa, pues el trabajo es un agente o un factor sumamente complejo, ¿no? Que muchas de las veces pues nos come el tiempo. Y la OCDE, que es una organización que tiene diversas economías de países, hace como un promedio de la cantidad de horas que se trabajan en los diferentes países. Y algo muy interesante es que países de América Latina, como México, Colombia, Chile, Costa Rica, tienen los mayores promedios de horas trabajadas al día. Y con lo que tú mencionabas, en este contexto de pandemia también se ha documentado que ha aumentado el trabajo en casa a más de 40 horas en promedio por semana que tenemos, aumentó 2.5 horas más. Entonces, definitivamente nuestra sociedad está viviendo un cansancio, un agotamiento por diferentes factores, tanto personales, económicos, laborales, familiares, enfermedad, etcétera. Entonces yo quiero compartir también o hacerles esta pregunta. ¿Ustedes qué han experimentado del cansancio? ¿Alguna vez se han sentido cansados? ¿Y qué consecuencias han percibido o han vivido ustedes? Bueno, sin afán de hacer catarsis ni nada aquí, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esos como picos de estrés o de ansiedad que de alguna manera nos afectan. O sea, yo lo veo como una cadena. Empiezas a saturarte de actividades, por no planear, por tal vez no ser temperante, por no cuidar tu hora de descanso, etcétera. Y se te empiezan a juntar las cosas de manera que empiezas a dejar de rendir, ¿no? Y es curioso porque uno trata de ser productivo, eficiente, pero como que te pones el pie a ti mismo, ¿no? Con tanta cosa que pretendes hacer. Entonces empiezas así, después como que pierdes el enfoque, estás haciendo mucho, pero no lo haces bien o no lo haces de manera específica en algo. Y ese desenfoque trasciende la vida laboral, la vida espiritual y el aspecto físico también, ¿no? Definitivamente que hay consecuencias tanto físicas, emocionales, mentales y espirituales. Y le voy a pedir a Oscar si nos puedes compartir el texto de Jeremías 45, 1-3. Aquí Baruch, ¿no? El personaje del cual está marcando, justo estaba pasando por una situación tal vez similar a la tuya o a la mía en este momento. Ok, Jeremías 45 dice, Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías. Cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatirado estoy de gemir y no he hallado descanso. Definitivamente aquí Baruch menciona, tiene esta tristeza, este cansancio, este agotamiento, que no es momentáneo. Ya es algo crónico, algo que ha estado pasando. Y ante esta situación tal vez muchos de ustedes, como ya están comentando, nos hemos sentido cansados, agobiados, a punto de tirar la toalla, como luego se dice. Pero aquí el punto central es, bueno, ¿y qué esperanza tenemos? Definitivamente la Biblia es quien nos da la respuesta a estos grandes padecimientos de la humanidad actualmente. Y en estos mismos versículos, Oscar, en el 4 y el 5, nos pudieras compartir qué promesa Dios da en estos versículos. Claro, el versículo 4 dice, Amén. Y Mateo 11, 28, Javnia, ¿qué promesa tan maravillosa nos dice aquí? Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Amén. Bueno, sabemos que en la Biblia tenemos estas y más promesas sobre el descanso, y justamente en el siguiente segmento hablaremos sobre lo que la Biblia enseña, el descanso. Vamos a un corte y regresamos. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen como descanso. Su significado es variado. Las palabras para descanso se pueden traducir como respiro, reposo, quietud, paz o sosiego. En el Nuevo Testamento se pueden interpretar como reposo, holgura o tranquilidad. Todas estas palabras tienen algo en común. Implican una paz interior, una sensación de calma y descanso. Este descanso es un regalo de Dios dado a sus hijos cansados cuando acuden a él con fe. La historia de Caín demuestra que no hay descanso cuando los seres humanos se rebelan contra los mandamientos de Dios y confían en su propio juicio. Caín ignoró las claras instrucciones de Dios. La suya era una religión de obras humanas. Abel, por otro lado, tuvo paz, incluso la muerte, porque puso su confianza en el Dios de la vida. La lección de hoy brinda algunos aprendizajes prácticos y cruciales para vivir en nuestro mundo 24-7. Gracias por continuar con nosotros y vamos a ver ahora cómo es que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, definen el descanso. Para ello los invito a que también en casa, junto con nosotros, puedan estar buscando los diferentes textos de la Biblia que vamos a estar compartiendo. Entonces vamos a comenzar, Julián, con la primera definición del descanso mencionada en la Biblia. Pero vamos a identificar, bueno, qué concepto o qué verbo, ya sea del griego o del hebreo, es la raíz que se utiliza en estos textos. Entonces, ¿nos puedes compartir, por favor, Génesis 2, 2 y 3? Claro que sí. Dice, entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Bueno, ahí leí el 3 y 4. El 2 dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. La palabra aquí es Shabbat, que creo que es bastante conocida y significa cesar la obra, descansar, tomar vacaciones, sábado. Muy bien, entonces aquí la palabra descanso alude a el sábado, alude a este descanso y a la toma de vacaciones. De cuán importante es ese break, ese descanso semanal que debemos de tener justo en el contexto del cual veníamos hablando y del agotamiento físico, mental, espiritual. ¿Qué nos dice Éxodo 20.11 y cómo se relaciona con el descanso, Óscar? Ok, Éxodo 20.11 dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la palabra que se usa aquí es noach. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, tiene que ver con descanso, tiene que ver con detenerse, hacer esa pausa. Entonces, otra cosa interesante es que antes de que el ser humano empezara a tener una vida activa en el Edén, Dios estableció el descanso por medio del sábado. Qué interesante, o sea, eso denota la importancia del descanso en una vida incluso perfecta como lo era en el Edén. Me llama mucho la atención que estaba como preestablecido, ¿no? Porque uno pensaría, ¿de qué tendrían que descansar si apenas fueron creados estos hombres, no? Pero Dios, el que conocía el plan, el que sabía cómo iba a estar la cosa, dijo, vamos a instituirlo. Y no solamente lo instituyó, o sea, lo puso en el canon de los diez mandamientos, como el cuarto que, pues, dice, descansa. Es un mandamiento. A lo mejor ahora en nuestra sociedad, Daniela, tal vez de pronto llegamos hasta normalizar el hecho de, ah, mira, él se va tarde de la oficina, está bien, ¿no? Trae la camiseta puesta, o mira, me mandó un correo a las tres de la mañana, qué comprometido. O sea, a veces se hace y se tiene que hacer, pero debemos de tomar en serio, así como Dios lo tomó tan en serio que lo instituyó para trabajar y atender la orden de descansar, ¿no? Y qué interesante se me hace que lo preestableció. Totalmente de acuerdo, porque si bien en el Edén no estaba escrito, ¿no? Como tal en esas piedras, ya con Moisés, como lo vimos en este último texto, fue un recordar nuevamente que Dios como creador ha establecido el descanso como parte fundamental de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Muy bien, vamos entonces ahora con las siguientes citas, Oscar, si nos puedes ayudar, por favor, con Josué 11.23 y Deuteronomio 28.65. Claro que sí, Josué 11.23 dice, Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Qué interesante, la palabra que se utiliza aquí es chatat, que significa estar quieto, otorgar alivio, estar tranquilo, paz. Y ahora Deuteronomio 28.65. Deuteronomio 28.65 dice, Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Pareciera que aquí hay una connotación un poco negativa y la palabra es ragá. No soy experto en pronunciar estas palabras, pero dice que es como una incapacidad de brindar descanso. Así es. Y en el contexto de ese versículo, bueno, ya si leemos todo el capítulo, si es esa connotación tal vez un tanto negativa, ¿no?, de la consecuencia de cómo el pueblo al no obedecer, pues entonces ese descanso, ¿no?, en esta parte de ese ragá no se iba a poder obtener bajo el contexto de esa cita. Así es. Muy bien, y vamos a conocer del Antiguo Testamento la última cita que se encuentra en Segunda de Samuel 7.12. Y aquí también vamos a empezar a hablar de un tipo de descanso un tanto peculiar. Entonces, Jadnia, ¿nos puedes compartir esta cita y saber de qué tipo de descanso estamos hablando aquí? Sí. Segunda de Samuel 7.12 dice, Y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré de tu linaje a uno que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Bueno, la palabra que se maneja ahí es shakab, acostarse a dormir. Y pues en el contexto, ¿no?, dice que cuando los padres se acuesten, se duerman, es el momento cuando Dios va a actuar, ¿no? Y es interesante porque pues para nosotros el significado de la muerte no es una muerte eterna, sino más bien es un sueño. Y esa palabra sueño, acostarse, dormir, descansar, cuando hablamos de la muerte para nosotros es como un alivio y una esperanza, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y qué hermosa esperanza, ¿no?, de en estos tiempos cuando hablamos de altos índices de muerte, de violencia, de agresiones. Esta esperanza del descanso, a pesar de la muerte sustentada bíblicamente, más que un dolor, más que una angustia todavía añadida a las vicisitudes, ¿no?, de la propia vida. Pues es una esperanza, es algo reconfortante. Y vamos a ir con el experto para preguntarle y seguir reflexionando sobre esta idea. Incluso en el Edén, antes del pecado, se había instituido el reposo sabático. Además de la interesante implicación teológica de esta verdad, Quisiéramos preguntar a nuestro experto, ¿qué debería decirnos acerca de cuán necesario era el descanso, incluso en un mundo perfecto? Sin duda que todos anhelamos un buen descanso. La idea del descanso nos resulta atractiva, nos resulta necesaria. Estamos hablando en el contexto del pecado, con la naturaleza pecaminosa, con todos los estragos que el pecado ha traído a la naturaleza humana, a la vida en este planeta, ¿cuánto necesitamos el descanso? Sin embargo, desde antes de la entrada del pecado en la tierra, ya estaba diseñado que hubiera descanso. Esta es una idea muy valiosa porque significa que el descanso no es solamente porque estamos cansados de trabajar, agobiados mentalmente por las cargas de la vida, de trabajo, escolares, problemas familiares, crisis de otro tipo. No, no es solamente por eso, es que desde antes de eso ya era parte del diseño que Dios estableció que el ser humano tuviera sus periodos de descanso. Es muy importante decirlo porque así como la naturaleza, todo lo que Dios creó, tanto en el macro como en el micro, tienen su ritmo, tienen sus periodos, tienen su momento de mayor actividad, momento de descanso, de reconstitución, de regeneración, de sanamiento, de crecimiento, etc. El ser humano también. Así que es muy importante recordar que aún antes de la entrada del pecado, ya estaba diseñado que el ser humano tuviera sus periodos de descanso. Es importante también decir que este descanso debe ser en las diferentes áreas, como son física, mental, espiritual y social, porque el ser humano es integral y en todo aspecto de su vida necesita descanso. No solamente físico, pero en los otros aspectos de la vida que son muy importantes, también lo requieren. Agradecemos al experto por su aporte y vamos a retomar entonces las diferentes textos de la Biblia, ahora del Nuevo Testamento, donde se ha utilizado la palabra descanso y su raíz etimológica. Entonces vamos a ver tres textos del Nuevo Testamento que abordan este tema. Vamos a comenzar con Mateo 26.45. Ok, Mateo 26.45 dice, Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y pues la palabra de descanso es esta, que significa descansar, relajarse, renovarse, descanso físico. Lucas 23.56 Dice, al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. En este caso la palabra, un poco difícil de pronunciar es hesichasó y tiene una connotación de descanso sabático, de vida serena. ¿Y Hebreos 4.4? Hebreos 4.4 nos dice, La palabra que se utiliza aquí es tatapauo, que tiene que ver con hacer cesar. Y hace referencia otra vez a esa vida serena, esa vida tranquila, esa pausa que se debe realizar en algún momento. Justo terminando con esta definición de la palabra, ¿qué sucede en medio de todas estas crisis, angustias, situaciones con las que vivimos y aún así nos alejamos de Dios? Yo creo que cuando nos alejamos de Dios, queremos empezar a ser los actores de toda la película, ¿no? Y sentimos ese peso y por supuesto que nos estresamos. O sea, yo tengo esta imagen, cuando quiero independizarme de Dios, entonces significa que todo el éxito, todo lo que yo quiero hacer depende de mí. Y con esa carga encima, empiezo a estresarme y hago y deshago. Pero cuán diferente es cuando dejo todo en manos de Dios y realmente es cuando encontramos descanso. Y decimos, ok, Señor, tú tienes el control. Entrárrate tú, yo hago mi parte, pero tú tienes el timón de este barco. Haz la tuya y es cuando yo descanso. O sea, todas mis cargas están en él. Yo percibo las cosas así. ¿Será que hay un riesgo cuando nosotros estamos en ese terreno de alejarnos de Dios? De que tal vez por saturarnos de muchas cosas, esto nos impide tener nuestra vida de oración, nuestra vida de estudio. ¿Habrá algún riesgo, alguna consecuencia de pisar esos terrenos? Yo creo que sí. Podríamos exponernos o arriesgarnos a andar errantes, así como anduvo Caín. Al momento en el que nosotros pretendemos emanciparnos de Dios, pues hay muchas cosas que Dios en su omnipotencia puede controlar que nosotros no. Y si intentamos hacerlo, pues no vamos a encontrar descanso jamás, porque estamos en una empresa que no tiene futuro, que no tiene éxito. Entonces, pues a eso nos exponemos, ¿no? Y evidentemente, como ya hemos referido, nos exponemos a que se afecte nuestra espiritualidad, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro físico incluso. Totalmente. Y bueno, para ir cerrando este primer estudio de la Biblia sobre el descanso en Cristo. Hamnia, ¿tú con qué aprendizaje te quedas de lo que estuvimos aquí analizando, viendo la sociedad como está? Y sobre todo de este primer estudio de la Biblia, para ti, ¿con qué te quedas? Andaba leyendo que científicamente la vida espiritual influye mucho en el estado de ánimo. Entonces, creo que todos los que estamos en la Escuela de Dios necesitamos apartar siempre un momento a solas con Él para que diariamente nosotros podamos formar esa costumbre de tener un descanso diario en Él. Ya sea un descanso físico en Dios, un descanso espiritual en Dios, un descanso emocional. Yo creo que eso sería. ¿Ustedes? Yo me quedo con que debemos empezar a tomar en serio el descanso, ¿no? Y debemos emprender acciones bien intencionadas y bien encaminadas a descansar, ¿no? Por más disruptivo que de pronto suene, ¿no? Porque tantas cosas que hacer y te vas a poner a descansar, ¿no? Pero sabemos que es un mandamiento para empezar y que es un factor de equilibrio en nuestra vida y de nuestra vida espiritual sobre todo. Así que yo me quedo con que debo de comenzar a... Así como ellos preparaban las especias y se dedicaban a descansar el sábado, hacer un descanso activo, pensado, sentido, intencionado, pues también quiero hacerlo. Así que con eso me quedo. Valorar, ¿no? Valorar, ¿no? Sí. El sentido de descanso conforme a la definición bíblica, no con la definición humana, como bien ya comentabas. Yo me quedo con la idea de que el descanso es un mandamiento. O sea, no es opcional, no es si me siento cansado voy a descansar, si creo que ya estoy saturado voy a descansar. Dios creó la noche y el sábado para que nosotros entremos en ese proceso que considero es una recreación. Entonces yo me quedo con esa idea, el descanso es un mandato de Dios y me va a ayudar a mí a estar estable emocionalmente, espiritualmente, a estar siempre abierto a lo que pasa, ¿no? Porque está relacionado a la falta de descanso con las malas decisiones. Entonces, ¿cuán importante es descansar y verlo así, como un mandamiento? Así es. Definitivamente la separación, el pecado de la humanidad con Cristo, pues ha tenido las consecuencias que actualmente estamos viviendo. Pero invitamos para que en este ciclo de estudio podamos identificar, aprender y aceptar el descanso que Cristo nos comparte y nos invita a ustedes y a mí. Hasta la próxima. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.